... Españoles llegados desde distintos puntos de Marruecos... ...se encuentran bloqueados en Ceuta... ...al haberse encontrado este martes el puerto cerrado. Cada uno arrastra su propia historia... ...pero todas tienen algo en común... ...la desesperación y la incertidumbre. Han llegado de diferentes lugares del país vecino... ...en donde los consulados españoles... ...no les comunicaron que el puerto estaría cerrado. Al llegar en la noche del lunes o a primera hora de esta mañana... ...se han topado con la imposibilidad de salir. Nerviosos, un grupo ha acudido a las 5 de la madrugada... ...hasta la Plaza de los Reyes... ...buscando una respuesta de los gobernantes... ...mientras los demás se quedaban en el puerto. Con sus maletas, desesperados porque tienen el dinero justo... ...y no saben el tiempo que se les va a tener bloqueado... ...sin posibilidad de movimiento... ...han exigido una respuesta. Comprenden la situación derivada del coronavirus... ...pero quieren soluciones al ser víctimas de una situación... ...que también ha sorprendido a los propios ceutíes. Varios de los afectados han hablado con Faro Televisión... ...para exponer su situación... ...porque les tienen literalmente mareados... ...desde el puerto hasta la Plaza de los Reyes. No hemos podido salir, hemos conseguido salir de allí... ...y ahora resulta que no nos dejan salir de aquí, de Ceuta. Hay muchísimas personas que están ahí paradas en el puerto... ...y hay personas que tenemos... ...familia enferma en España y tenemos que marcharnos... ...podemos estar aquí tanto tiempo... ...entonces hay que buscar una solución, es más fácil... ...que una persona del gobierno vaya allí al puerto... ...a informar a la gente que no toda la gente del puerto... ...venga aquí, como nos están haciendo venir... ...aparte de los gastos que están ocasionando la gente... ...hay gente que no tiene dinero allá para coger más hotel... ...ni para estar aquí... ...entonces nos están mareando... ...de allí para acá, de aquí para allá... ...ahora no tenemos que esperar a estar bien... ...pero creo que hay que buscar una solución... ...para que la gente se pueda marchar a su casa... ...que hay italianos, hay franceses, hay ingleses... Llevaban desde el viernes intentando cruzar a España... ...y poco a poco han ido movilizándose... ...para conseguir pasar a Ceuta... ...y cuando lo han logrado se encuentran atrapados... ...sin ayuda ni orientación... ...y sobre todo sometidos a una falta clara de información... ...hay españoles con familiares a su cargo... ...empresarios y trabajadores... ...a los que nadie les dijo que no podían marchar a Marruecos... ...y que ahora se encuentran en esta situación... ...sometidos a decisiones y órdenes... ...surgidas en cuestión de minutos... ...que dejan a muchas víctimas en el camino. Vinimos de Marruecos... ...hemos estado desde el viernes a las seis de la tarde... ...se cerró Marruecos a la frontera... ...los que pudimos fuimos hasta Melilla... ...para intentar salir en avión por Melilla... ...una vez que llegamos a Nador... ...no nos dejaban salir la policía de Marruecos... ...tuvimos que volver otra vez para Ceuta... ...claro, esto es algo que no se puede permitir... ...todo el mundo no puede, no tiene la capacidad... ...yo tengo amistades ahí en Marruecos... ...me han ayudado pero todo el mundo no... ...queremos irnos a casa ya de una vez... ...porque ya hemos casi cuatro días aquí perdido... ...para ya apagando vueltas mareado". Otro de los afectados tenía el avión... ...para regresar a Italia... ...topándose con todos los trayectos cancelados... ...le comunicaron que podía salir por Ceuta... ...y así lo intentó... ...pero se ha topado con la ciudad aislada... ...y todo bloqueado. Tenía el avión para volver a Italia... ...pero me lo han cancelado... ...y entonces he cogido otros... ...pero luego me han cancelado estos también... ...y al final he oído que había todavía barcos... ...desde aquí, he venido y... ...tenía el billete para ayer, para el barco de ayer... ...pero lo han cancelado... ...sin dir nada a nadie... ...y luego han dicho... ...si, hay uno a las once y media... ...vamos ahí a las nueve... ...dicen cancelado... ...y luego dicen... ...volvéis mañana... ...y a las once... ...estamos en el hotel... ...a las once de la noche... ...y vemos un tuit del puerto... ...que dice... ...a las once y media... ...el último barco... ...oce, el tío antes... ...el policía... ...dos horas antes... ...nos dice que no hay más barcos... ...luego hay el tuit... ...eso es también el problema... ...que hay una... ...falta de comunicación... ...y de información... ...que tenga sentido... ...entre todas las fuentes... ...y en el puerto las escenas son de incertidumbre absoluta... ...grupos que llegan de Marruecos en taxis... ...a la estación marítima... ...jóvenes, familias, personas más mayores... ...todos llegados con historias muy dramáticas... ...porque sólo quieren llegar a sus casas en la península... ...y nadie les dice cuándo podrán salir de Ceuta... ...no tienen casi dinero... ...están en el puerto sin información... ...confiando en que puedan marcharse... ...pero con el miedo de no saber qué va a pasar... ...muchos son trabajadores españoles en el vecino país... ...otros estaban de vacaciones... ...y los hay que residen habitualmente... ...de España y Marruecos... ...desesperados se comunican con sus familias en la península... ...y confían en que puedan dejar una ciudad... ...que para ellos es desconocida... ...en donde no tienen a nadie... ...viendo cómo se les termina el dinero... ...y sin saber quiénes intercederán por ellos. ...y sin saber quiénes intercederán por ellos. ...y sin saber quiénes intercederán por ellos.